Una joven de 25 años, identificada como Daniela Santos León, fue herida con arma blanca tras oponerse a un atraco en el sector del mercado público de Valledupar. El hecho ocurrió el martes 15 de octubre, aproximadamente a las 8 de la noche, cuando dos individuos intentaron robarle su motocicleta. Al resistirse le propinaron tres puñaladas, dejándola en estado de inconsciencia. Le propinaron varias puñaladas para robarle la moto. Quedó en estado de inconsciencia y la trasladamos al hospital. Su pronóstico es reservado, expresó Carlos León, hermano de la víctima. La joven fue trasladada a un centro médico, donde se encuentra en delicado estado de salud. La familia espera un pronóstico favorable. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!